Bueno, el sueño de casi todo el mundo y también yo creo que es el mío, me encantaría llegar a la Fórmula 1. Pero hay muchas oportunidades para correr, no nada más la Fórmula 1, sino estar al Alemanse, estar al IndyCar, estar al NASCAR, que son categorías muy grandes también. Lo único que la Fórmula 1 es la Fórmula 1, se lo sabemos todos y es un poco más conocido. ¿Qué pilotos admiras más? Por lo menos en la Fórmula 1 me gusta mucho Hamilton. Sí, más que nada él. Que también es joven, ¿no? Sí, tiene 25 años, creo. ¿25 años? Es joven, sí. ¿Tú en 10 años te ves como él? Me gustaría. También en Venezuela tú hiciste algunas cosas importantes, cuéntanos. Bueno, en Venezuela cuando corría karting fui 5 veces campeón nacional y también durante esos años quedé 2 veces campeón latinoamericano. Todo eso fue en karting, como dije, este es mi primer año en Fórmula y todo eso fue en karting, donde es como que entran todos los pilotos para empezar a conocer el automovilismo.